Hoy te daré 7 consejos para la toma y pegado de fotografías 360 con gente y en condiciones difíciles de luz. Me basaré en una foto que tomé esta semana al interior de este impresionante monumento, el obelisco de Buenos Aires en Argentina. Así que aprovecha para aprender algo sobre foto 360 y también para conocer cómo es por dentro el obelisco. ¡Empecemos! Esta foto que pegaremos en realidad no es la foto final para la que me contrataron. La hice como gesto de gratitud a las personas que me ayudaron a subir hasta la punta del obelisco, pero me servirá para transmitirte 7 ideas que estoy seguro te serán de gran utilidad. Estamos muy acostumbrados a pensar que una fotografía, para que no salga movida o trepidada, debe tener tiempos de obturación superiores a un sesentavo de segundo cuando se toma la fotografía a mano, quiero decir. Pero, en realidad, el tiempo mínimo de obturación depende más de la distancia focal del lente. Por regla general, usamos el inverso de la distancia focal para determinar el tiempo límite. Por ejemplo, si usamos un lente normal de 50 milímetros, decimos entonces que el tiempo mínimo sería de un cincuentavo de segundo. A medida que sube la distancia focal, por ejemplo, a un teleobjetivo de 200 milímetros, el tiempo mínimo se aumenta, entonces sería de un doscientosavo de segundo. Pues bien, como la foto esférica la solemos hacer con un lente ojo de pez, podemos darnos el lujo de bajar ese tiempo de obturación. Por ejemplo, si usamos un 8 milímetros, en teoría podríamos bajar hasta un octavo de segundo para hacer las tomas de forma manual. Entonces, mi propuesta es que te atrevas a más, inclusive. Mira, por ejemplo, que al interior del obelisco la luz era realmente muy poca. Entonces, decidí usar un ISO ligeramente más alto de 200 y un diafragma ligeramente más abierto de f63, porque usualmente utilizo el f8, y 0,4 segundos de exposición. Muchos no se atreverían a usar este tiempo en una vara, por el movimiento que presenta la vara misma. Sin embargo, si te fijas en fotos como esta, que hice de la Torre Eiffel sin trípode, solo apoyando la cámara de la baranda, la hice a dos segundos de exposición, dos segundos de exposición, prácticamente a mano. Y por si las dudas, quiero que veas el resultado final. Te dejo abajo, aquí abajo, el enlace. Así que antes de pensar en subir el ISO o abrir el diafragma, practica las bajas exposiciones con tu ojo de pez. Bajas exposiciones me refiero a las largas exposiciones. Te van a sorprender los resultados, estoy seguro. Con esos tiempos de obturación tan bajos, sería un gran riesgo si haces solo un disparo, porque probablemente te saldrá movida la foto. Así que disparas varias veces, 3, 4, 5… No le temas acabar con ese sensor, que te dijeron que con 100 mil disparos se va a romper. Yo tengo mis dudas respecto de esto. Tengo mi primera cámara digital, la Nikon D50, de hace 14 años, con mucho más de esos disparos y ahí todavía sigue disparando. Así que dale candela a ese sensor sin miedo. Además de la probabilidad de que te salga una foto trepidada, piensa que en una foto como esta, el movimiento puede provenir de las personas que están en la foto, que por más que les digas que se queden quietas, seguro se van a mover un poco. Mira por ejemplo en este caso. Si hubiera disparado solo una vez, me tocaría sí o sí quedarme con una foto defectuosa. Además, esta técnica de disparar varias veces es súper importante en fotografías donde no controlas el movimiento. Por ejemplo, cuando estás a borde de playa y tienes olas. Para evitar que te queden cortadas las olas, toma muchas fotos. Para el caso de este lente que usé, un Rokinon 8 milímetros, en una Nikon full frame teóricamente con cuatro fotos obtengo una foto esférica, ¿no? Pero cuando tengas personas a tu alrededor formando un círculo, que será una foto muy común que algún día harás, pues deja más solapamiento. Esto es, toma más de las fotos que necesites. Con personas será importantísimo porque tendrás más opciones para escoger, ya que la gente se puede mover, cerrar los ojos, quedar movida. Entre más opciones tengas para escoger, mucho, mucho mejor. Por ejemplo, mira a este chico. En la foto de la izquierda se encuentra ligeramente trepidado. En la de la derecha está mucho más quieto. Así que lo tengo en dos fotos y puedo escoger la mejor opción. Y si haces las fotos con poco solapamiento, una situación como esta podría resultar en que no tienes más opción que dejarlo simplemente movido. Al montar las fotos en PTGui y dejar que alinee de forma automática, mira lo que sucede. Si le aplico el optimizador, el resultado de optimización no es muy bueno. Esto se debe a que hay puntos de control con mucha distancia entre sí. Si analizo estos puntos de control, me doy cuenta que provienen de elementos que se están moviendo, es decir, de las personas. Así que debería decirle a PTGui que no ponga puntos de control sobre la gente. Algunos colegas he visto que intentan hacer esto disminuyendo el área de recorte en PTGui y esto es un grave error porque el área de recorte no se debe utilizar en este caso, ya que modifica el valor de la distancia focal. Para esto PTGui ha hecho las máscaras, especialmente la máscara roja. Así que mira lo que hago. En máscaro de rojo, aquella foto de donde quiero que no me tome puntos de control y en verde, las zonas de donde necesito que me tome como referencia. Y listo. PTGui ahora no ha puesto puntos de control sobre las personas y se concentró solo en los elementos del obelisco, los elementos estructurales que obviamente no se han movido. Y al optimizar, mira cómo mejoró el resultado. Bueno, pero en cualquier caso, a veces te puede resultar que por algún motivo no te ha quedado muy fino el pegado. Por ejemplo, cuando uses un drone en el aire, o una vara que se te ha movido, o cuando la foto la haces a mano con la plomada. Y por si no sabes de qué estoy hablando, te invito a ver este video de aquí arriba, donde te muestro cómo hago una foto 360 con solamente el plomo de un albañil, en Sevilla, España, sin un solo error de paralaje, sin trípode y sin rótula. En fin, que en casos así, puedes aplicarle en el asistente de proyecto la opción Viewpoint o punto de vista a todas las fotos. Entonces PTGui entenderá que estas fotos no han sido tomadas con exactitud en el punto de no paralaje, así que intentará aplicar una optimización que contemple un punto de vista diferente, por eso se le conoce como Viewpoint. Esta técnica es muy interesante, así que si quisieras conocerla en mayor profundidad, déjame saberlo en un comentario aquí abajo y seguro que prepararé un video sobre esto. Ten presente que en fotografía esférica si tomas más fotos de las necesarias, mejor, porque tendrás más muestreo de la imagen. Cuando estás en un lugar donde, por ejemplo, el zenith tenga algo interesante que quieras que salga con mayor nitidez, pues deberías tomar una foto exclusiva hacia allá arriba. Y esto por una razón técnica. En una foto con ojo de pez, tanto el zenith como el nadir son áreas capturadas a través del borde del lente. Por lo general, todo lente tiene su mayor nitidez en el centro y a medida que nos alejamos de ese centro, la imagen se pondrá más suave, menos definida. Así que los zenith y los nadires suelen tener una definición más empobrecida. Bien, pues esa es una razón para que si quieres un zenith nítido, hagas una foto adicional. Yo la hice porque justamente me parecía muy interesante ese punto de vista, que nos muestra la magnitud de esta construcción argentina desde adentro. Además, porque estoy seguro que esa área de allá arriba, será una de las de mayor interés para quien vea esta foto. Saber cómo es el obelisco por dentro y mirar hacia arriba. Y por último, un tip que va mucho más allá de lo técnico. Agradecer. Así es, una foto suele llevar la firma de su autor. Se le da al autor de la foto todo el crédito sobre la imagen. Pero la verdad es que para lograr una imagen muchas veces hemos tenido que ser ayudados por otras personas. Para el caso de poder hacer la foto que tenía en mente en el obelisco, no solo tuve que tener el apoyo incondicional del medio para el que trabajé, Infobae, de mi amigo Tomás Kasky, mi socio en esta aventura, sino también de una docena de personas de la Defensa Civil de Buenos Aires, que se dedicaron una mañana entera a colaborar con esa locura. Subir al obelisco por dentro es una labor riesgosa, que sin la ayuda de estas personas seguramente no la hubiera enfrentado. Menos yo, que soy una gallina con las alturas. Me produce mucho vértigo. Pero ahí está esta gente. Así que como gesto, les quise agradecer con este sencillo recuerdo. Sin ser la foto de catálogo, la foto de exposición, la importancia que tendrá para ellos es mucha. Y con este pequeño gesto, usualmente les agradezco a las personas su colaboración y entrega para con mis fotos. Bien, espero que estos 7 tips te hayan servido. Te dejo aquí arriba el enlace para descarga de los archivos originales de esta foto, que podrán ser descargados por los patrones del canal, a quienes, una vez más, les agradezco su apoyo mes a mes. Gracias por ver este video. De donde estés, te veo en 5. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!